Música Alcances de la formación profesional técnica Para dar continuidad al análisis de la educación profesional técnica en los países de la región, esta poco a poco ha ido adquiriendo mayor presencia, tanto en el número de alumnos que atiende, como en el reconocimiento social que de esta deviene. Considerando que la misma ha sido implementada para incluir a los jóvenes que no tienen las condiciones para ingresar al nivel superior y lograr una formación universitaria. En los países de América Latina, la formación profesional técnica se caracteriza por ser de mayor absorción para los varones y de manera más particular los que provienen de los sectores menos favorecidos y que se armoniza con las ideas de transformar la matriz productiva. En consecuencia, se ubica la necesidad de revalorizarla, adaptarla al contexto, promoverla y desarrollar las condiciones e infraestructura que le permitan mejorar su oferta académica. De esta manera, la educación profesional técnica se reconoce por los sistemas educativos como un factor que puede ser detonante del desarrollo de los países, pues ella ayuda a incrementar la competitividad y por otra parte favorece el desarrollo de la estructura productiva. Lo anterior, como consecuencia de que forma para el trabajo y la mejora de las capacidades en un contexto que requiere cada vez más de una verdadera articulación entre el sistema educativo y el mercado de trabajo. Para lograr este cometido necesario y urgente, se hace también necesaria la apertura de las ramas de la economía que presentan un mayor dinamismo, como puede ser la informática, la robótica y los servicios relacionados con el turismo, como la gastronomía o los alimentos en general, los servicios de hotelería y la administración y promoción del mismo sector que se pueden bien sumar a la oferta de las áreas tradicionales como la electrónica, la mecánica, la construcción, las áreas agropecuarias y las relacionadas al arte. La formación profesional técnica tiene grandes retos. El primero es el desarrollo de una oferta educativa integrada y articulada con los distintos niveles educativos. Después, deberá mejorar la calidad de los contenidos y la forma en cómo se realiza el hecho educativo y con ello facilitar la trayectoria para lo cual deberá considerar los contextos regionales en donde se ubica. Lo anterior nos lleva a pensar en implementar currículos regionalizados que permitan incrementar la matrícula, que atiendan la diversidad de forma tal que se pueda de alguna manera garantizar el ingreso de sus egresados al mercado laboral. Las experiencias en los países de América Latina son distintas. Por un lado, los que han implementado la formación profesional técnica en el nivel secundario y con una gran oferta de programas han alcanzado matrículas que superan el 40% como Chile, Cuba, Ecuador y El Salvador. En otros países como Argentina, Colombia, Paraguay y Costa Rica solo tienen un 20%, pero hay otros que no han alcanzado un significativo alcance. En otro comentario daremos cuenta de cómo se encuentra nuestro país y nuestro estado. Muchas gracias. Pues ahí fue el maestro Javier Irepanacha en Opiniones y Respuestas, en Voz de los Expertos y, por supuesto, en temas de educación.